¡Hola! ¡Eh! No hay ninguna razón para que yo esté aquí. Fue justo ahí cuando empezó todo. Vivimos rodeados de un muro de cañas que hunden sus raíces en un pantano. Ellas son las verdaderas señoras de la ciudad. Ella los conoce bien. No hace mucho fue uno de ellos. Pero no tardó en darse cuenta de que era otro tipo de criatura. Una mucho más peligrosa. Pero ya nada de eso importa en absoluto. El protagonista nunca vamos a saber por qué mata. Porque puede. No podemos permitir que desaparezcan políticos. No podemos permitir que desaparezca nadie señora delegada. Si decide hablar... Si decide hablar nos cagamos todos. que esto antes o después nos va a estallar en la cara. Hay que encontrar ese cabrón como sea. Por tu muerto, encuéntralo, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Dan multas? No quiero saber todo. Lo que me está pidiendo es muy grave. Para quemar la falla hay que darle... ¡Cállate! Candela de la buena. Así no es la vida, figura. O folla. O te follan. O te follan. Gracias por ver el video.